Descubre tu liderazgo y potencia tus capacidades empresariales. Una apasionante carrera que te lleva a vivir el deporte desde otra perspectiva. Estudia Administración Deportiva en el ISTFQ y descubre un mundo de posibilidades profesionales. Forma parte de los directivos de un club profesional o genera y ejecuta tus propios proyectos deportivos. ISTFQ, formando a los líderes del mañana. ¡Inscríbete ya! Periodo Abril-Agosto 2021. Somos ISTFQ.